Continuamos en Villamelones, sin más ni más vamos a presentar a nuestro primer invitado, mi amigo queretano que llamaste hace ratito. Aguántate, aguántate tantito, aguántate. Primero vamos con mi tocayo, Hugo Oliveras, piloto de la NASCAR CIG. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? Bien, gracias por mi invitación. Bienvenido, Hugo. Gracias por mi invitación. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, ya listo para Querétaro. Querétaro, ya nos vamos, de hecho al rato en la noche nos vamos a Querétaro, mañana tenemos actividades ahí para hacer una labor social. ¿Tienes licencia de conducir, no? Sí. Sí, la verdad, sí, la NASCAR, la verdad, está creciendo mucho, estamos emocionados con este campeonato y bueno, vamos a Querétaro con todas las ganas a conseguir la primera victoria del año, ¿no? ¿Es tu quinta temporada en la NASCAR? Es mi quinta temporada en NASCAR, sí. Yo vengo de los Autos Fórmula después de ganar el campeonato ahí. Bueno, empezaste como todos los niños en los Karts. Correcto, sí, empezamos los Karts, ganamos un campeonato ahí, subimos Autos Fórmula también y bueno, en nuestro día era irnos para Europa y demás, no se pudo, estuvimos y ya no... Que te eche la mano, Checo. Sí, voy a hablar con él, a ver si se puede. Oye, ya lo quieren quitar de McLaren a Checo, ya se arrepintieron. Ha tenido muy mala suerte, creo que McLaren nunca había tenido un auto tan malo como este año y le tocó a él, pero estoy seguro que Checo va a sacar la garra y pronto lo vamos a ver ganando carreras. Bueno, y lo de Esteban, lo de Esteban también que... Es novato, ¿no? También hay que entender que él tiene que tener un proceso de adaptación, Checo lo tuvo, entonces hay que dárselo a él también y yo creo que después de media temporada intentarlo evaluar, ¿no? Hablando de Autos... No hay que darles talentos, ¿eh? Sí, claro, seguramente. No, no es fácil llegar ahí. No, es muy complicado, créeme que hay muchos que lo hemos intentado y no se ha podido. Pero está todavía a tiempo, ¿qué edad tienes? No, ya estoy. Pero no la ignorancia, ¿qué edad? Yo te calculo unos treinta y cuatro. No, treinta y un años. Treinta y uno. Ya así es, ya me hubiese muy amolado. Oye, Hugo, y digamos para llegar, ya nos fuimos a platicar de ellos, estás aquí para platicar de ti, pero bueno, rápido con esto terminamos. ¿Qué edad es la que tú ya dijiste, no, ya no puedo ir para allá? Mejor me concentro aquí y me fortalezco. Mira, yo a los veinticinco gané el campeonato de Latinoamérica, los Autos Fórmula, Pan Am GP Series y de ahí me fui a Europa a probar y de hecho ya eran los grandes que estábamos queriendo llegar allá, ¿no? Yo creo que allá tienes que estar de dieciocho, diecinueve, como lo hizo Esteban y Checo, para tener una adaptación y pensar pelear un campeonato por ahí de los veintidós o veintitrés, ¿no? Bueno, ahorita lo que nos atiende es aquí, mi querido Hugo, es la cuarta fecha, la que se va a disputar en Querétaro. Exactamente. No has ganado todavía, vas por el triunfo, tu primer triunfo en la temporada. Exacto, sí. Es el mismo sistema por puntos, dependiendo del lugar en que llegues. Es correcto, ahí ahorita son unos cuarenta y dos clasificados, estamos en noveno general después de tres carreras no muy buenas, pero Querétaro es una pista que se nos da muy bien, ya ganamos ahí hace dos años, quedamos segundo el año pasado, entonces creo que es una pista en donde puede empezar la buena racha del equipo, ¿no? ¿Hay pendientes, hay... Sí, es una pista complicada, es un óvalo, pero la recta principal es de subida, entras a una curva plana, a buena velocidad y después viene una recta de bajada muy rápida y entras a una curva peraltada. ¿A cuánto llega un carro en la NASCAR? Pero si al final, mira, esas imágenes de Querétaro cuando veníamos ganando, pero si al final, yo creo que es cerca de doscientos ochenta kilómetros por hora, Querétaro es una pista más corta, yo creo que vamos a estar llegando como a doscientos treinta más o menos. Doscientos treinta, no, güey, está... Sí, porque es una pista más corta, ¿no? Como Hugo en su bocho aquí en Beducto Tlalpan. Sí, 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 como en Tocayo, ¿no? Si lo vieras ahí, Hugo. Sí, lo mío tiene que ver mucho con el tráfico, ¿no? Hay que entender si el tráfico está ligerón, ¿no? Ahí sí le damos, ¿no? Oye, pero ¿qué evento tienes para la gente? Nos ve mucha gente en Querétaro. ¿Qué vas a hacer en Querétaro? Pues mira, de entrada, mañana vamos a visitar una casa hogar que ya les informamos con el Twitter cuál es. Vamos, dos de los pilotos del equipo, Rubén Pardo, Rogelio López y también un servidor, vamos a una casa hogar que nos asigne el VIP. Vamos a regalar juguetes, jugamos con los niños, es algo muy padre. Y vamos a estar en entrevistas. Y bueno, el domingo es el evento principal a partir de las diez de la mañana. ¿Hay firma de autógrafos? Hay firma de autógrafos también. Y lo más importante es que al terminar la carrera pueden acercarse con nosotros, les vamos a ver con los Monster Energy y la gente puede convivir y estar cerca de los autos después de la carrera. ¿No los paseas? ¿Así como una paseadita? Pues ya el coche ya acabó muy, voy a decir que después de la carrera acabó muy dañado, pero los pueden ver de cerca y eso es importante. Creo que pocos deportes permiten eso, ¿no? Que de las tribunas bajen a ver el auto y convivir con los pilotos. Pero también ustedes, digo, hablando de tu equipo, pero también a lo mejor de otros equipos, ¿tienen autos de prueba, no? Que de repente llevan a gente así. Sí, tenemos eventos en donde... A mí me pasó, no recuerdo con quién, sinceramente, si no lo diría con mucho gusto, pero allá en Amozoc me tocó que me pasearan ahí un rato y dice... Hombre, cuando tienes la pared ahí a algún ladito... De hecho, Toyota es una actividad, ahorita que lo mencionas, el sábado, para clientes de Toyota que, bueno, pueden entrar a las redes sociales de Toyota y ahí el que gana lo llevan a la pista. De hecho, el Auto Monster, le ponemos un asiento al lado, digo, no es el mismo, es el mismo en construcción, pero no es el mismo que corre, obviamente. Claro. Y el sábado subimos a gente a que dé vueltas en la pista con un piloto, ¿no? Y llegan a las velocidades más o menos, ¿no? No, no. No el tope, pero muy cerca, yo creo que más de 200 kilómetros por hora, sí. Y ahí vamos a estar robando el sábado. Entonces, es importante que esto va a ser en cada plaza, que se metan a las redes sociales de Toyota, Toyota Racing MX, creo, el Twitter, y el Facebook de Toyota también, porque ellos están haciendo ese promoción. ¿Cuál es tu Twitter, Hugo? Mi Twitter es arroba HOSP Racing y el Facebook, Hugo Oliveras, ¿no? Y ahí estás dando información de las fechas, de estos eventos que tienes de caridad y demás. Exactamente, sí. Sí, la idea es que estemos en contacto, siempre estamos regalando que gorras, las camisas oficiales y, bueno, la idea es que cada vez más gente se integra a esta familia de NASCAR Toyota Series, es un deporte que va creciendo mucho y, bueno, muy emocionados ya desde Querétaro. ¿A poco no le ponías a tu coche un asientito adelante o uno atrás para invitar aquí a las primas de Hugo? Sí. ¿No? A pasar. Está difícil que cabemos, que cabemos, nos apretamos, ¿no? Nos apretamos. Todos a ver cómo entramos, ¿no? El bocho acá del tocayo, ¿no? El tocayo se queda porque está muy grande, entonces no te puedes subir, Hugo. Oye, después de Querétaro, ¿cuál seguiría la siguiente? Después de Querétaro viene Chihuahua. Chihuahua. Sí, que de hecho inauguramos Chihuahua el año pasado, un inmueble muy padre en donde la gente de Chihuahua, ahora sí que hizo todo el esfuerzo por hacerlo, un inmueble muy parecido a los Estados Unidos y hubo más de 25 mil personas lleno total, entonces creo que la gente está ansiosa de volver a este evento, ¿no? Oye, el autódromo de la Ciudad de México es funcional para correr. Entonces mira, es un autódromo muy bueno, ya obviamente con sus años, que parece que lo van a modificar para Fórmula 1, nosotros corremos en el esquema tipo óvalo, obviamente también es un óvalo, tal vez lo llamarías como improvisado, lo que no tiene atractivo es que si tú estás en un lugar en la tribuna solo ves una recta, no ves toda la pista. Claro. Y en NASCAR, lo que es Querétaro, Chihuahua, Puebla, ves toda la pista durante todo el tiempo y eso es algo muy bueno, ¿no? Que en el autódromo no lo tenemos, ¿no? Que Puebla se modificó a raíz del accidente de... Sí, de Carlos, exactamente. De Carlos... De Carlos Pardo. Pardo, exactamente. Se modificó a raíz del álbum, sí. Exacto, pero no deja de ser un óvalo, es decir, visualmente está construido para óvalo, entonces ves todo, ¿no? Acabamos de ver un accidente también en Estados Unidos, ¿no? Que hace un mes aproximadamente una llanta que salió... Ah, cindactona. Hacia la tribuna. Sí, era la categoría Nationwide. Chocaron, pero bueno, ellos estaban promediando creo que 310 kilómetros por hora y ahí en la última vuelta chocaron y un coche se fue a la barda y de ahí voló una llanta a la tribuna y un cacho de motor y gracias a Dios no hubo muertos, pero sí fue un accidente muy fuerte. Oye Hugo, muchas gracias por venir a Villamelones cuando quieras. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que por la invitación, por apoyar a Nascar y bueno, vamos a seguir cualquier cosa que necesiten, estamos ahí en el Twitter para mandarles unos montes o lo que quieran. De hecho, ahorita lo estamos viendo en pantalla otra vez, ahí para que la gente se comunique. Ese exactamente lo es, pero ¿de qué está ese? Pero ahí lo decimos, arroba H.O. Speed Racing, ¿no? Exactamente, exactamente. Todos estamos emocionados desde la cabina, nosotros, la gente, el vigilante, no todos. Seguro no por mí, sino por sus amigas, ¿verdad? No, pero igual el automovilismo nos gusta mucho y sabemos, sabemos mucho de automovilismo. Muchísimo, muchas gracias a vos, James, muchas gracias. Fuerte, te vamos a seguir la pista. Vamos a un nuevo corte y regresamos a Villarreal.